No, siempre le salen. Es muy bueno. Mira, un refresco de cola. Un refresco. Lo tapo para que no se vea nada. No, vamos a decir de qué marca es, pero es un refresco de cola. Os pido examinar, por favor, la bolsa, que no haya nada dentro, mientras yo... Es de buñuelos, ¿eh? Mientras yo voy... ¡Jomite! ¡Abridla, abridla, abridla! ¡Estáis embarazadas! Bueno... No he sido yo, ¿eh? Por favor, paso por entrar otra vez. ¿Tiene algo la bolsa? ¿Cómo va? Además del papel. Nada, no te preocupes. Yo voy a poner un vasito, ¿vale? Por un vasito, así. Ahí, muy bien. El primer botellón televisivo, ¿eh? También este, ¿eh? Mira. Entonces se trata de lo siguiente. En la bolsa examinada, metemos caco a cola. Entonces se trata de hacer una pequeña transformación. ¿Vale? Una pequeña transformación del refresco a, no sé, algo que me guste más. Por ejemplo, un reloj. Oye, pues sí. ¿Me ha gustado? ¿Pero te lo has quitado? ¿Cómo que me lo has quitado? No, 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 ¿sabes? Porque igual se lo has quitado. Se ha transformado porque dentro de la bolsa no hay nada, mira. Sí, hombre. Sí, claro. De hecho, el reloj es de algún de público. Escúchame, escúchame. Si no ha gustado, lo dejo para otro día, ¿vale? ¡Pero bueno! ¡De maravilla, Titi! Ya está, ya está, ya está. Sigue el que te diga. ¿Te ha gustado otro día? ¡Pero de maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué balcón! ¡Qué balcón! ¡Qué balcón! ¡Qué balcón! CC por Antarctica Films Argentina